Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura. Hoy vamos a estar hablando sobre los tres cerditos y les tengo una sorpresa, está con nosotros el lobo feroz. Y ese lobo feroz es ni más ni menos que nuestro actor queridísimo Poen Alarcón, quien nos va a conversar justamente sobre esta obra tan linda que vamos a estar viendo en Guayaquil, en el Teatro Centro de Arte en unos días. Poen, bienvenido, qué lindo, qué honor tenerte acá en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Bueno, cuéntame esto de los tres cerditos. Bueno, es una idea de nuestro director Víctor. Víctor Acevedo es el director. Sí, Víctor Acevedo. Y de Giancarlo, que es un chico muy joven que está incursionando en la drapaturgia también y lo está haciendo muy, muy acertadamente realmente. Y entonces elaboraron ese proyecto que me interesó sobremanera porque dentro del juego, del cuento tradicional de los tres cerditos y el lobo feroz, este es un abuelo, el personaje mío es un abuelo, que por supuesto no sabe usar el celular, cosa que en la realidad también pasa. Tengo serias dificultades con la tecnología, como toda persona que no se crió con estos aparatos. Pero en todo caso, ya ninguno de los nietos le presta atención porque están cada uno en su mundo con su aparatito y están aislados de la realidad. Entonces, el abuelo de repente se le ocurre, como hacemos los abuelos, los que contamos cuentos, empieza a jugar el cuento más que contarlo y se transforma en el lobo mayor. Y bueno, a partir de ahí ya empieza el desarrollo de la historia que a mí me interesa porque hay una cosa que yo diría que más que para los niños la obra está pensada para los padres. Ahora, el cuento este de Three Little Pigs, los tres cerditos, es un cuento que la primera vez que se lo escribe, los datos que hay de escritura, es 1853 en el área de Dartmoor, en las afueras de Londres, y de ahí se lo vuelve a escribir en 1886, después en 1890 y se va adaptando a la vida. Pero acá es interesante porque ustedes lo están adaptando hasta el celular. Hasta la tecnología. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los tres cerditos del cuento tradicional, viene el lobo, que es el malvado, y estos tres cerditos de alguna manera tratan de protegerse de su casa. Acá hay más o menos entonces esa misma dinámica, pero ¿qué hace el lobo? ¿Los ataca a través del internet? ¿Cómo es el asunto? No, lo que pasa es que en general todos estos cuentos tradicionales originalmente son anónimos. Algún escritor los escucha y después los... Los escribe, los adapta. Los escribe y figura como autor, pero en general el altísimo porcentaje de los cuentos populares son de origen anónimo. Claro, de hecho acá es del área de Darmor, por ahí se contaba esto, pero ¿quién lo empezó a contar? En realidad que no se sabe. Y originalmente se daba que los chicos que no obedecían, corrían peligro de que les pasen cosas, porque aparece un malo de afuera que si ellos no son obedientes, no hacen caso de cuidarse, etc., pueden destruir sus sistemas de defensa, que el que la arma poco, que es la casita de paja, se destruye rápido, etc., porque no le hicieron caso a la mamá de construir una cosa sólida con piedras. Ese es el cuento original. Claro. El lobo soplaré, soplaré y tu casa derribaré, porque son las del descuidado, que en lugar de prestar atención en clase, de ser responsable y hacer las cosas bien, es díscolo, queda expuesto, como su casita de paja, a ser destruida e invadida por un depredador. Oye, ¿sabes qué? Eso es interesantísimo, porque en realidad es algo que estamos viviendo ahora, ¿no? Pensamos, los padres o los abuelos, que nuestros niños están protegidos en casa, pero no tenemos idea a través de quién está su mentecita siendo manipulada, porque si no es un videogame o es algún tipo de mensaje, es cualquier otra cosa, puede ser un acosador, puede ser simplemente de loco, o una acosadora, ¿no? Sí, da lo mismo. Entonces, acá la idea es que este abuelo, de alguna manera, que se convierte el abuelo, ¿cómo sucede esto de acá? Bueno, en realidad, en el fondo está respetada la idea tradicional del cuento, ¿no? Es decir, los niños que no hacen caso y no tienen los cuidados necesarios, quedan expuestos a los depredadores. Entonces, los dos cerditos más chicos que hacen sus casas frágiles, tienen que ir a refugiarse después a la casa del hermano mayor, que es de piedra, y ahí el lobo no puede entrar. O sea, que estos tres nietecitos tuyos del cuento son los cerditos. Exactamente. Ya. ¿Qué me dice? Y el lobo no es el abuelo, sino es el lobo realmente, cuando empieza a jugarse el cuento. Ajá. Ahora, obviamente, que tanto los cerditos siguen siendo mis nietos, y yo como lobo sigo siendo el abuelo. De hecho, esta barba... Sí, justo te iba a decir, o sea... Esta barba incipiente todavía, esperemos que ya haya crecido para el día 21, tiene ese objetivo. Ajá. Que es media máscara. Ajá. Entonces, el niño que va a ver el espectáculo no me reconocería con esa media máscara, pero con la barba blanca que sí se ve... Ah, ese es. Hay una continuidad o unidad de personaje que es la misma persona vestida del lobo. ¿Qué? No es el lobo. Qué interesante. Y soplaré, y soplaré, y soplaré, y tu casita te la derribaré. Es momento de hacer una primera pausa en Mesa de Análisis Arte y Cultura. No se vayan muy lejos porque vamos a estar conversando con Poen Alarcón sobre esta obra muy interesante para niños, para grandes, para padres, para abuelos, que va a suceder el 21 de febrero y el 28 de febrero en el Teatro Centro de Arte en Guayaquil. Ya regresamos. Gracias por estar de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Hoy estamos conversando sobre los tres cerditos, los tres chanchitos de Three Little Pigs, como sea que usted los quiera llamar. Pero en todo caso estamos invitadísimos, ¿no es verdad? El 21 de febrero y el 28 de febrero del año 2021. Sí, en el Teatro Centro de Arte a las 11 de la mañana. Y lo más importante es que están cubiertas todas, absolutamente todas, las medidas de bioseguridad para el público. Tanto es así que Poen Alarcón, personalmente, que tengo 71 años, soy población de alto riesgo, me animo a hacerlo porque realmente nos han cubierto todas, absolutamente todas las medidas de bioseguridad. Ahora, el Teatro Centro de Arte siempre es muy exacto cuando empieza, o sea que debemos suponer que las personas deben estar ahí más o menos 10 y cuarto, 10 y media, como para que este protocolo de seguridad se cumpla. Se cumpla con tranquilidad y poder empezar a las 11 oficialmente, porque ahí sí se cierra y el que quedó afuera, aunque haya pagado entrada, no entra. ¿Cuánto cuesta? Para niños, hasta 12 años, 5 dólares. Más de 12 años, hasta 100, 10 dólares. Hasta 100 años, hasta 100 años. ¿Y dura cuánto tiempo? Lo que dura una clase en la escuela, entre 40 y 45 minutos. Que es más o menos el tiempo que necesitamos para aprender de los riesgos del Internet en estos chicos. Y a mí lo que más me gustó es esto de jugar. A mí como abuelo me encanta jugar con mis nietos. Entonces, esta posibilidad de jugar y en el medio del juego ir enseñando cosas de manera divertida. Porque además no solo hay comedia musical, yo tengo que bailar. ¿Ah, sí? Sí, me mando. O sea, eres lobo, eres abuelo y él es bailarín. Y la chica que nos ayuda en la parte de coreografía y todo, una chica que se llama Yesenia. Amorosísima. La paciencia que me tuvo para poder sacarme que pueda dar unos pasos más o menos coherentes. Pero, repito, es una experiencia que a mí me llena de alegría. Y pienso que al público también, porque vamos a compartir eso lo bueno del teatro. Es que es un momento de compartir, partir en compañía. Y toda la alegría, la felicidad que tenemos los actores arriba, la compartimos con el público que viene. Y a su vez el público nos devuelve también alegría. Entonces está Víctor Acevedo de director. El libreto, esta adaptación, ¿quién la hizo? Jonathan. Jonathan es el cerdito contestón, el hippie, el respondón. Jonathan es un chico de un talento bastante interesante. Jonathan Toala y Giancarlo Añasco. Ya ha escrito varias cosas, inclusive va a participar en un certamen internacional de dramaturgia. No, no, es un chico que viene pisando fuerte. Yo lo llamo mi nieto afectivo porque a mis nietos originales no les gusta el teatro, pero a él sí le encanta y vive para el teatro. Entonces, bueno, la vida me da la oportunidad esta de compartir con gente que quiero, haciendo lo que me gusta. Y aparte es interesante porque hemos visto cómo los actores se han adaptado justamente en algo que hicimos a comienzos de año del 2021. Fue hacer una retrospección de qué pasó en el 2021. Y mencioné justamente, pueden hablar con tu esposa, con Elena, que estuvieron en esta obra que se llama Espantosa, si mal no recuerdo, y fue una de las primeras, y tal vez quisiera decir la primera, obviamente abro del asunto por si acaso hay algo, pero de lo que yo sé, fue la primera obra que se hizo a nivel de plataformas digitales. Con Instagram fue, Instagram Live. Y bueno, eso justamente fue que hubo una extraña coincidencia. Víctor estaba en casa cuando se declaró la pandemia, así que se quedó en casa. En tu casa. Sí, y ahí tenemos, bueno, es otra historia que algún día te contaré, porque tenemos una casa de cuatro pisos, o sea que sobra espacio. Y dijimos, bueno, y qué hacemos, no se podía salir, no se podía hacer nada. Estábamos en semáforo rojo, y bueno, salgamos tecnológicamente. Y entonces empezamos a filmar las obras ahí, hicimos aeroplanos, que ya lo habíamos hecho en teatro con Víctor. Se hizo, bueno, una producción muy intensa de teatro online. Y en ese teatro estaba espantosa también, y modelos de padres. Y en realidad que fue extraordinario, porque la coreografía estaba perfecta, el diseño estaba perfecto. Ahora, en cuanto a diseño de escenario, ¿qué es lo que el público va a ver ahora en los tres cerditos? En los tres cerditos, bueno, es un elemento muy cuidado. Víctor es muy detalloso en ese tema. Y el vestuario, la escenografía, hay una serie de juegos ahí que se construyen y se destruyen las casas. Todo está muy bien diseñado, muy cuidado, que es lo más importante. Y en medio de los bailes y las coreografías se arman y desarman cosas. Pero entre medio de este baile y todo, hay un juego que aparece la madre en el campamento, pero aparece vía electrónica, aparece un celular que llama y controla. Cree que controla a los niños, les pregunta qué están haciendo, que muestran lo que están haciendo. Cree que controla. Pero los niños en ese momento están escondiendo al lobo. Ajá. El lobo está ahí y está escondido por los niños, mientras los niños, no, mami, está todo bien. Es decir, por eso digo que la obra, que si bien es divertida, es juego y los chicos la van a pasar muy bien, también está pensada y orientada a los padres jóvenes que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, compran el celular para sus hijos y no saben que a lo mejor le están abriendo las puertas del infierno al niño. Entonces, el celular existe, no va a dejar de existir, lo que tenemos que aprender es a convivir con él y ver elementos de control que nos permitan tener un determinado control sobre eso y no decir que el celular es malo ni que el celular es bueno. Existe. Y como todas las cosas en manos de humanos, depende del uso, se transforman en buenas o malas. Exactamente, es el uso que le demos cada uno, es el cuidado que tenemos que tener los padres, los abuelos, los hermanos mayores, los tíos, los profesores, en torno a estos niños que a veces se creen grandes y tenemos unos niños gigantes, grandísimos, desde los 7, 8 años de edad. Pero ya regresamos, después de un ratito vamos a seguir conversando sobre los tres cerditos, que es una obra de teatro para niños y para adultos que se va a dar ahora el 21 de febrero y el 28 de febrero en el Teatro Centro de Arte. Es momento de hacer nuestra siguiente pausa. Usted puede enviarnos sus correos o sus sugerencias a nuestro correo electrónico que es mesadeanálisis.ucsgrtv o puede escribirnos por celular, por internet, por Instagram, por Facebook. Ya regresamos con más de los tres cerditos y el lobo mayor. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Soy Karina Galvez y esta es Mesa de Análisis, Arte y Cultura y soplaré, y soplaré, y soplaré, y tu casita la derribaré o te llamaré, te textearé y me meteré a tu casita y te puedo hacer daño. Y eso es justamente la idea de esta obra de teatro interesantísima, Los tres cerditos y el lobo mayor. Y tenemos acá al lobo mayor, lobo mayor, ¡qué susto! Cuéntame un poquito acerca de la personalidad de cada cerdito, de cada niñito. Bueno, el proceso de creación de esta obra, lo fuimos trabajando en conjunto y se va definiendo lo mismo que pasa en una familia, es decir, ningún hermano es igual al otro, tienen intereses, personalidades, sentimientos y sensibilidades distintas y no se puede tratar a todos igual porque no son iguales, así de simple. Claro, los crías, les dan la misma comida, los crías de la misma manera supuestamente pero nada que ver uno con el otro. Bueno, y en este caso son los tres cerditos que son hermanitos, ¿no? Pero uno es disciplinado, metódico, guarda todo, tiene todo ordenado porque quiere ser un gran chef. Entonces, el otro es que me importa, es hippie, pero es que está siempre pensando y se da cuenta de algunas cosas. Y el otro sueña con ser narrador deportivo. Imagínate. Y entonces sueña que va a ser un narrador deportivo y vive... Y obviamente, como es el del medio, el más chiquito por ser el más chiquito es el más mimado, el más grande por ser el más grande es el más estimulado. Y el otro es el sándwich. Y los del medio siempre son los postergados, cosa que yo he vivido en mi vida privada porque también soy el hermano del medio. Y entonces el más chiquitito por ser chiquitito y la más grande por ser la nena tenía también todos los privilegios y los del medio siempre quedamos medio postergados. Y así se fueron trabajando y así aparecen estos personajes. Oye, y es interesante que en esas tres personalidades igual podemos entrar a través del internet porque tienes un niño o una niña a la que le gusta la cocina que normalmente estuviera con mamá, con la abuelita en la cocina pero ahora se puede meter a YouTube y ver una receta. Tienes el otro que puede ser músico, que se puede meter a YouTube y ver cómo se toca algún instrumento y practicar y practicar. Y el otro que obviamente al ser narrador deportivo pues qué lindo poder llegar al mundo entero a través del internet pero ese mismo internet es el que le abre las puertas a personas que pudieran querer hacerles daño a las criaturas. Sí, es lo que decíamos en el bloque anterior, ¿no? Es decir, la tecnología está, no es ni buena ni mala, está. El uso que hagamos de ella depende de nosotros y de la voluntad de querer usarla en una forma positiva. Y muchas veces, repito, los padres hacemos tanto esfuerzo en adquirir la tecnología para que al nene o a la nena no le falte nada y no sabemos realmente qué estamos comprando o qué le estamos dando. En el caso tuyo con tus nietos que viven en diferentes partes del mundo llega ese abuelo, ¿cómo le cuentan a Larcón los cuentos a sus nietos? Bueno, justamente en plena pandemia empecé a contar los cuentos por internet. Por WhatsApp empecé a contar los cuentos. ¿Pero qué haces? ¿Le grabas el cuento al niño? Claro, me lo grabo y después se los mando. Qué bonito. Y en este interín tengo contado hasta, qué sé yo, no sé, como 300, 400 cuentos. Perdí la cuenta. Pero además tengo una gran ventaja. Por ejemplo, los chicos tienen curiosidad por cosas de la naturaleza. El cuento de anoche que les conté, y entonces les conté los amores de Afrodita con Ares y bla, bla, que el dios Apolo, el Sol o Helios es un dios muy chismoso, anda siempre poniendo luz sobre todas las cosas y le molestan las cosas oscuras. Y ellos tenían un romance oscuro porque Afrodita era la esposa de Éfesto, que es el dios vulcano, le dicen los romanos, de la profundidad de los vulcanes y hace fragua metales y todo lo demás. En todo caso, Marte o Ares pone a su sirviente a que controle, le anuncie cuando está por salir el sol. Y Morfeo, que es un dios también así muy divertido y que le gusta molestar. Entonces, si no le rezas, te abandona y entonces uno anda que no puede dormir y tiene que acordarse y rezarle. O, por ejemplo, te hace dormir en los momentos importantes. Bueno, lo duerme al sirviente. Aparece Apolo, ve lo que está pasando, se va y se lo cuenta a Éfesto y el otro hace un juicio. Bueno, la cuestión es que se disuelve ese matrimonio, hay problemas con los dioses, pero Marte o Ares, depende del nombre romano o griego, se enoja con su sirviente, lo samarrea y lo transforma en ave. Y desde entonces, el gallo cada vez que ve que va a salir el sol, se pone a los gritos porque no quiere que lo vuelva a castigar su patrón. Pero mira qué maravilloso. Y esa es la parte linda en que podemos retomar de que justamente este internet nos sirva de conexión. Otra historia fuera, si esta pandemia nos hubiera tomado a cada uno encerraditos en nuestro espacio sin comunicarnos, sin saber qué pasa en otros lados. Y es interesante cómo el ser humano se va adaptando y así como hay personas maravillosas como los abuelos que le cuentan cuentos a través de WhatsApp a las personas, también hay otras personas que se meten en esas casas y puede ser un peligro. Pero a mí me parece una oportunidad, por ejemplo, le digo, el internet no es ni bueno ni malo, pero en el caso mío que lo uso para que los chicos tengan acceso a todos los héroes de la mitología, estoy contando las historias de Ulises. Claro, porque están aprendiendo justamente de mitología griega. Y le voy contando historias o cosas de la realidad y todo lo demás. Y yo me siento bien, yo me divierto contándolo. Maravilla. Y los chicos, te hice escuchar hoy el comentario de uno de los nietos. Precioso, precioso. Poen, muchísimas gracias por estar aquí. Entonces ya sabemos, 21 de febrero del 2021. 28 de febrero del 2021. 5 dólares los niños, 10 dólares los adultos, 11 de la mañana hora de Ecuador y lleguen temprano al Teatro Centro de Arte. Que vamos a verte en tu calidad de Lobo Mayor. Lobo Mayor. Gracias por estar acá con nosotros. No, al contrario, siento profundo agradecimiento que te hayas acordado y me hayas invitado, soy yo. Así que muchísimas gracias por esta sesión, que además me permite promocionar nuestro espectáculo y invitar a la gente que venga a participar y que nos divirtamos, porque esa es la idea. Lindísimo, ahí estaremos aprendiendo del Lobo Mayor. Gracias por estar con nosotros. Soy Karina Galvez. Esta fue una edición de Mesa de Análisis Arte y Cultura y los espero la próxima semana acá mismo. Este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!